Mi padre me comentaba que quizás no viva para verlo en pie. Somos la vergüenza de Andalucía, un conservatorio de danza que lleva ya proyectado más de 30 años y todavía sigue sin saberse nada. Este conservatorio te lleva demandando desde 1996. Y el ayuntamiento nada más que ponerse medallas y ruedas de prensa y parece que esto va para adelante, pero al final, nada. Estamos muy descontentos con las manifestaciones públicas que han realizado tanto el alcalde de la ciudad de Jaén como la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Una pregunta, ¿por qué en Almería tardaron nada más que 18 meses en hacer el conservatorio de danza y aquí después de 30 años nada más que hay palabrerío y buenas promesas y al final os pasáis el conservatorio de danza por ahí? Nuestro compañero de Almería, que lleva muchos años funcionando, en 2021 vimos las imágenes de su delegado territorial anunciando la primera piedra del futuro conservatorio. Y este curso pasado ya ha sido una realidad. Ya está bien de tanto ningún, ¿eh? ¿O no? Ayuntamientos de Jaén. ¿Por qué 18 meses en Almería y por qué Jaén 30 años? ¿No lo decís? Yo no sé si el padre de esta mujer va a ver el conservatorio de danza, pero yo, que soy más joven seguramente, creo que tampoco. Como siempre, Jaén a la cola de la cultura. Es una pena. Porque lo que pasa en Jaén no tiene nombre. Lo que no tiene nombre es que siempre tengamos que estar reclamando a nuestros políticos que queremos que Jaén sea mejor porque se lo merece. Y encima, los altos mandos tienen la cara dura de pedirnos paciencia y confianza. Llevamos 30 años de paciencia y confianza. ¿Qué más queréis?